Hola Dime cómo has estado Dime si has encontrado Alguien que al fin logre Que te olvides de mí Yo por mi parte a donde fui Te recordé Quiero decirte Que nunca te olvidé Perdóname Si no te comprendí Sé que un cobarde fui Que solo le importó De la gente el que dirá Perdóname Si no supe luchar Por la felicidad Que solamente en ti Yo podía encontrar Ahora Dime si aún me amas No lo digas con palabras Solo abraza mi amor mío Y volvamos a empezar Perdóname Te lo pido por favor Arrepentido estoy No supe valorar Lo bello de tu amor Abrázame Abrázame Lo triste ya pasó Hoy ha salido el sol Y el mundo vuelve a ser Nuestro nido de amor Y el fin Saludame El fin El fin Gracias por ver el video